hola que tal soy david de davidivisa.com hoy os traigo la clase número 12 donde os voy a enseñar a crear múltiples webs en wordpress.com de acuerdo podréis crear todas las webs que queráis con una única cuenta un único usuario y una única contraseña es lo que necesitamos para crear cualquier tipo sea más página web de acuerdo bueno cómo vamos a hacer esto pues siguiendo estos pasitos de aquí hacerlo un poquito más grande para que se vea bien ahí vale pues vamos con el paso número uno tenemos que iniciar sesión en wordpress.com le vamos aquí le damos a wordpress.com buscamos en google wordpress.com como hacemos siempre le damos a acceder y ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña le vamos a acceder vale pues genial ahora vamos siguiendo los pasos ya hemos hecho el primero iniciar sesión en wordpress.com ahora hay que ir a mis sitios volvemos al chrome vamos a mis sitios ahí venga un clic ahí botón izquierdo genial siguiente paso tenemos que darle a cambiar sitio y después añadir nuevo wordpress voy a darle clic ahí genial siguiendo los pasos tenemos que ahora elegir la plantilla y después escribir un nombre el nombre de la nueva web vale pues venga vamos allá elegimos una plantilla que te pueda que te pueda gustar de éstas que hay aquí después ya la puedes cambiar de acuerdo vamos a elegir no sé ésta vale y ahora tenemos que escribir el nombre de la página web vale pues por ejemplo no sé ibiza ibiza 200 por ejemplo no sé cualquier cosa y aquí te dice si el dominio está disponible ibiza 200 está disponible si tú sólo pones ibiza ibiza punto web pues ya éste ya está cogido entonces no te dejaría y aquí te da una alternativa entonces pues podemos poner ibiza 200 vale está disponible y le das a elegir ahora elegir un plan gratuito estos pasos están en el documento inicial vale a elegir un plan gratuito y ahora ya elegir un plan gratuito ahora hay que clicar en mis sitios volvemos al chrome le damos a mis sitios vale y hay que darle a cambiar sitio ahí está vale y aquí te sale el listado de todas las páginas webs que tienes asociadas a tu cuenta de de wordpress con tu usuario y tu contraseña yo por ejemplo esta es la página web del curso esta es una que he creado de prueba antes y ésta también ha creado de prueba antes y ésta la que acabo de crear ahora para acceder pues simplemente le clicarías aquí y como como lo que venimos haciendo siempre no botón derecho ver sitio y botón derecho administrador de wordpress esta pestañita clico con el botón izquierdo y la arrastro me gusta más aquí aquí tenemos en esta pestaña la página como quedaría está pelada no tiene nada y en ésta tenemos nuestro panel de control para empezar a cambiarle el tema crear el menú crear las páginas las categorías y todo lo que hemos visto a lo largo a lo largo del curso vale pues ahora vamos a salir de la sesión y vamos a entrar y vamos a localizar otra vez esas páginas web vale porque a veces puede que alguno después salga de la sesión y luego a la hora de entrar pues si pueda liar pues venga yo voy a voy a salir de la sesión y voy a y voy a volver a entrar como si como si hiciera una búsqueda nueva voy a poner wordpress.com le vamos a dar a acceder ahora yo quiero entrar a una de las páginas web que yo tengo creadas le doy a acceder vale y le damos a mis sitios tal como dice el documento le damos a mis sitios y cambiar sitio y aquí tienes tus cuatro páginas de acuerdo aquí tienes tus cuatro páginas para poder trabajar que sepas que existe esta opción que un mismo usuario con la con una contraseña pues puede crearse todas las páginas web que quiera cada uno que le dé la utilidad si tiene para alguien de acuerdo y puede seguir creando bueno pues pues eso es todo lo que os quería enseñar hoy no en esta clase 12 más cortita de lo habitual pero es que no hay nada más que enseñar simplemente como tú puedes crearte dentro de wordpress.com más página web yo no sé las que se pueden crear yo creo que es ilimitado créate las que las que te hagan falta de acuerdo bueno pues eso ha sido todo nos vemos en la clase número 13 ya queda poquito para acabar el curso de wordpress.com y nada si te ha gustado el vídeo y me ves por youtube recordarte que tengo una página web davidivisa.com y allí puedes encontrar más contenido relacionado con wordpress y bueno si me quieres dar un me gusta al vídeo pues la verdad que te lo agradezco y si estás en mi blog pues puedes hacerme un comentario a ver cómo te cómo te está yendo el curso y bueno si tienes alguna sugerencia pues pues también de acuerdo bueno chicos pues nos vemos hasta la próxima adiós